y tenemos noticias importantes que darles a todos ustedes relacionadas con Netflix si señores, Netflix es la plataforma de streaming que ha venido acompañándonos muchísimo más ahora que estamos en confinamiento, que estamos en cuarentena una opción entre las múltiples que tenemos para entretenernos y tiene que ver con una película que ha enamorado a millones de personas alrededor del mundo yo les estoy hablando de El Stand de los Besos claro que sí, El Stand de los Besos que estrenó hace unas semanas, el 24 de julio estrenó su segunda entrega y ya Netflix Latinoamérica anunció el estreno de El Stand de los Besos 3 como lo están viendo en pantalla, la cinta que es protagonizada por Joaquin, Jacob Elordi y Joel Courtney tendrá una tercera entrega, sí señores, el anuncio se conoció a pocos días de haberse estrenado como les mencionaba, la segunda parte de esta película la buena noticia la reveló Netflix a través de las redes sociales a través de Instagram, a través de Facebook, también a través de Twitter así que los amantes de esta película podrán resolver sus dudas sobre la elección de la universidad que tendrá que hacer El Es, uno de los personajes además ahora pues una vez más tendrá que elegir entre su mejor amigo y su novio qué difícil decisión y qué encrucijada además, ya esta chica lleva tres, dos mejor dicho entregas en esta historia y vuelve a la tercera, realmente una historia emocionante y llena de mucho color, de mucho amor, de amistad, además una historia muy linda hay que decirlo además, la trilogía pues está basada en una serie de libros homónima de la escritoria británica Beck Reckles, quien la escribió cuando tenía 15 años la cinta será estrenada en el año 2021, es lo que se espera de esta espectacular cinta como les decía, llena de mucho color rosa, de mucho color azul, de mucha amistad realmente una película que es recomendada para todos ustedes, seguidores de La Razón de la Mañana una película que yo sé que les va a encantar, que los va a enamorar, que los va a poner a soñar a ilusionarse, una película de esas que realmente roba suspiros y nos pone a soñar El Stand de los Besos 3, el próximo año 2021, se viene cargadísimo de muchísima más emoción, de muchísimo más sentimiento El Stand de los Besos 3 Bueno, para los que no se la han visto, ya saben que ahí está y está pendiente para que se la vean